Hello everyone, this is Daniel from CEA Learning. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante el cual es el ING y cómo agregar el ING correctamente a la forma base de los verbos. Entonces vamos a empezar. Primero que todo es importante saber que el ING se utiliza en varios escenarios, por ejemplo en el progresivo, en los tiempos progresivos como el presente progresivo, pasado progresivo, presente perfecto progresivo, etcétera. De igual manera el ING se utiliza para formar el gerundio, que es cuando el verbo tiene función de sustantivo en oración. De igual manera se utiliza para adjetivos participios, que es cuando el verbo tiene, como su nombre lo indica, función de un adjetivo o describe al sujeto u objeto de la oración. Entonces es importante mencionar esto, no vamos a realmente hablar de estos temas, sin embargo es importante saber en qué escenarios es posible utilizar el ING. Ahora vamos a hablar de los verbos como tal. Para poder agregar el ING de manera efectiva y correcta a la parte final del verbo, es importante prestar atención al final de cada uno de ellos. En este caso, cuando el verbo termina en E, habrá diferentes reglas o diferentes cosas que debemos hacer para agregar el ING de manera correcta. Empecemos cuando el verbo termina en E, pero esta E es silenciosa, no produce sonido. Tal es el caso de Make, Live, Dive o Hide. Si bien terminan en E, esta E es silenciosa, no se pronuncia. Entonces lo que haremos en estos casos es eliminar la E de la escritura y agregar ING. Por lo cual nos quedará Making, Living, Diving, HIDEN. Entonces cuando la E es silenciosa, como pudimos y ya mencionamos anteriormente, la vamos a eliminar. Ahora, ¿qué pasa cuando el verbo finaliza en E, pero la E sí se pronuncia? Tenemos algunos ejemplos. Si, Be, Flea y Agree. Esos verbos terminan en E, pero esa E sí se pronuncia. En estos casos, lo que haremos es agregar el ING sin eliminar la E. Entonces va a quedar seen, been, fleeing, agreeing. Es importante saber esto porque hay algunos verbos que terminan en E, pero esta E no, si tiene sonido, entonces no se elimina. Ahora bien, si el verbo termina en I, E en estas dos vocales, se va a eliminar la IE y se va a poner en su lugar Y-ING. Tenemos algunos ejemplos como Tie, Die o Lie. En este caso, para el progresivo o el ING como tal, vamos a eliminar el IE y agregaremos Y-ING, quedando como tie-in, die-in o line. Entonces, esa es la primera regla. Recordemos que en esto es importante. Lo primero que vamos a identificar es la letra E al final, luego si tiene pronunciación o no, o si va acompañada con la I, como en el caso de la IE. Esa es la primera regla. Ahora, vamos a ver una segunda regla. De igual manera, es importante en esta regla prestar atención al final de cada verbo, porque al final de cada verbo tenemos que identificar algo, pero tenemos dos escenarios, verbos de una sílaba y verbos de dos sílabas. Bien, entonces, hablemos de los verbos de una sílaba. Si el verbo de una sílaba termina en la combinación consonante-vocal-consonante, lo que haremos es duplicar la consonante final para luego agregar el ING. Tenemos un par de ejemplos como run, hit, swim, get. Como podemos ver, estos verbos tienen una sílaba en su pronunciación y de igual manera terminan en consonante-vocal-consonante, como el caso de run, r-consonante, u, vocal, n-consonante. En este caso, antes de agregar el ING, vamos a duplicar la consonante final. La pronunciación será igual running, pero a nivel de escritura es importante siempre duplicar esta consonante para que esté correctamente escrito. Ahora, esta regla tiene sus excepciones. Si en la combinación consonante-vocal-consonante, nos encontramos con doble B, X e Y, no vamos a duplicar. Tenemos varios ejemplos como play, obey, fix, mix, snow. En estos casos, como podemos ver por acá, terminan en consonante-vocal-consonante, pero tienen como consonante final ya sea doble B, X o Y. Por lo cual, no vamos a duplicar la consonante final. Ahora, vamos a hablar de los verbos de dos sílabas. Si el verbo de dos sílabas finaliza en consonante-vocal-consonante, hay que prestar atención al stress o la mayor fuerza de voz que está en el verbo, donde está ubicada. Si el stress de la palabra está en la última sílaba, sí se va a duplicar la consonante final antes de agregar la ING. Vamos a ver algunos ejemplos. Admit, submit, omit, begin. En todos estos verbos, el stress de la palabra está en la última sílaba, admit. Por ende, al tener la consonante-vocal-consonante y llevar el stress en la última sílaba, sí vamos a duplicar cuando escribamos el verbo. Tenemos el caso, ¿verdad?, de admit, admitten, submit, submitting, omit, omit, begin, beginning. Ahora bien, si el verbo de dos sílabas termina en consonante-vocal-consonante, pero el stress, el stress está en la primera sílaba, entonces no vamos a duplicar la consonante final. Tenemos los ejemplos como happened, answered, listened. Si bien estos verbos terminan en consonante-vocal-consonante, su stress está ubicado en la primera sílaba. Por ende, no vamos a duplicar, únicamente vamos a agregar la ING. Ahora vamos a pasar a la última regla. La última regla, pues prácticamente es simplemente agregar la ING. En los casos de los verbos que no terminen ni en consonante-vocal-consonante ni en E, únicamente vamos a agregar la ING. Tenemos casos como work, study, yell, call. En esos casos, ninguno de ellos termina en consonante-vocal-consonante ni en E. Por lo cual, sencillamente vamos a agregar la ING. Bueno, espero que estas reglas sean de tu utilidad para que puedas de ahora en adelante continuar escribiendo de manera correcta los verbos en ING, porque con las reglas es más sencillo, solamente hay que ver si el verbo termina en E, si termina en consonante-vocal-consonante o si no termina en ningunas para definir qué es lo que haremos con este verbo. Ahora tenemos un ejercicio, te voy a dejar unos verbos por acá para que tú escribas la forma correcta del ING. Recuerda aplicar las reglas que acabamos de ver. Luego puedes poner pausa al video, luego le das play nuevamente, y vas a ver cuáles son las respuestas. Y bueno amigos, aquí están las respuestas correctas si lo escribiste así. Congratulations, felicitaciones, comprendiste las reglas. Y es hora de practicar. Practica las reglas, anótalas en tu cuaderno para que no se te olviden. Y recuerda, cuando tengas que escribir, presta atención a la parte final del verbo si termina en E, si termina en consonante-vocal-consonante, o si no termina en ninguna de las anteriores, para poder agregar correctamente la forma de ING al verbo. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar por acá. Y recuerda, si este tipo de contenido te sirve, te gusta, puedes suscribirte a mi canal y darme un like.